Mi saludo queridos jóvenes que están reunidos aquí en Santo Toribio de Mogrovejo, en este centro pastoral. Son ustedes los líderes los que tienen en sus manos llevar la misión de estos próximos meses, de este año y los próximos años. Y esta dinámica que ahora se va a utilizar en las plazas con actos culturales, con hacer teatral la palabra de Dios también, la Biblia es muy hermoso, muy bonito, tienen este reto. Yo sé que ustedes pueden realizarlo con gran entusiasmo, con gran creatividad. Son grandes artistas ustedes también y ese arte pueden utilizarlo para predicar la palabra de Dios y atraer a muchos jóvenes en todas nuestras calles, nuestras plazas, nuestros mercados, todos los lugares. Así que les animo a todos ustedes, queridos jóvenes, que se entusiasmen por esta obra de la misión. Sabemos que tenemos que estar cada día más organizados por las zonas, las subzonas y todo el trabajo que van realizando en las diversas parroquias. Y animarles para que esta misión pueda tener grandes frutos. Confío en ustedes, sé que ustedes lo pueden hacer muy bien y de esa forma estamos realmente transformando nuestra iglesia. Ánimo muchachos.